Y si desea el acusado volver a sentarse, pueda. No me da la gana ahora. ¿Qué pasa? Vamos a estar a las tonterías de este. Así una y otra vez. Señoría, quisiera hacer costar la protesta. A la silla, a la silla también. Los pies también. Y la boca. ¿Así las queréis? Que se tenga que decir, que se siente, se levante, yo me parece ya... Me parece que no algo. Se le ha ordenado levantarse para... Todo vale para el circo. Todo vale para el circo. No para otra cosa. La cosa determinada... Se le ha pedido que si se desea sentarse. Y ha estado... No me da la gana. No. Es que si no me da la gana, se tiene que sentar. Para un migote de circo, tú. ¿Tiene usted cuentas o depósitos en paraísos fiscales? Como Belice, Luxemburgo, Delaware, Panamá. ¿O Suiza? No tengo cuentas en paraísos fiscales. Ahora sí tengo una cuenta en Suiza, ya que resido en Suiza. ¿Y su marido le ha explicado si él tiene o ha tenido? Él no ha tenido nunca, tampoco. Si explotó, se llevarán las manos a la cabeza. A ver si así se les mueve un poco el cerebro y piensa. Cómo cuesta no dar su merecido a esos diablos. Qué coño hacer si la justicia nunca los ha condenado. Y para cómo las leyes les cubren las espaldas. Por eso no merecen más que un tiro.